El canal de Difilipo ya no le da cobertura a Tadeo, pero el resto es una ola que se escapó de nuestro control. Y Emilio encerrado ayer todo el día en Olivo sin atender a nadie. ¿Qué sabe de los pretorianos? Todo conduce que está armado desde acá. ¿Quién? Todavía no lo sé, pero dudo que si todo sale de acá, el presidente no lo sepa. ¿Emilio? Puede que lo sepa, pero no es el responsable a cargo. Aunque quisiera, no sabría cómo. Y tendría los huevos para hacerlo. Pero, focalízate en su entorno y no subestimes a nadie, menos que menos a la mujer. Esa pastora es capaz de pensar algo así. ¿No funciona? Creo que es peor que eso.